Bienvenidos a Recapitulando Comics. En esta ocasión terminaremos de hablar del largo legado de Superman con esta tercera parte. Gracias de nuevo a Hasta Ti por el guión. Continuemos. Ahora que finalmente Doomsday dejó de ser una amenaza, las historias tomaron otro giro. El programa de Lois and Clark seguía en televisión, así que los escritores debían buscar una razón por la cual no estuvieran planeando la boda. El resultado fue una historia donde Joker envenena a Lois, y cuando Superman va a enfrentarlo, éste le revela que la única forma de curarla era inyectando el mismo veneno en él mismo, para que su cuerpo creara los anticuerpos necesarios para curarla. Pero en el proceso el Joker moriría, poniéndolo en el dilema de tener que matar a alguien para salvar a otra persona. Recordando lo que ocurrió con los tres criminales kriptonianos, no se atrevía a dar ese paso. Para sorpresa de todos, Lois no murió, y se recuperó sola. Después se descubre que el Joker nunca intentó matarla realmente, y solo quería saber si podía forzar a Superman a matar a alguien sin razón. Luego de su recuperación, Lois se siente molesta por saber que básicamente prefirió salvar la vida de un asesino a la suya. Razón por la cual hubo tensión entre ellos al punto de preguntarse si realmente estaba lista para el matrimonio. Esto no duró mucho, ya que los escritores del programa finalmente se decidieron que ya era tiempo de culminar la relación. Para coincidir con el programa, DC publicó el especial Superman The Wedding Album, donde la pareja finalmente resuelve sus problemas, comienzan a vivir juntos en un departamento que es un regalo de bodas de Batman, y finalmente culminan un noviazgo de casi 60 años. Como extra, finalmente se corta el pelo. Luego llegamos a otro de esos momentos bastante malitos en la historia de Superman. Los 90 estuvieron llenos de ideas mal implementadas y trucos publicitarios. Spider-Man y sus clones, superhéroes muriendo y o siendo reemplazados por versiones más rudas de ellos mismos. Image, y una larga lista de números especiales con portadas variantes, cromadas y holográficas. El llamado Superman eléctrico fue una de ellas. Esto pasó sin un origen muy claro, ya que al menos dos historias dan razón específica para el cambio, mientras otras son menos elaboradas. Una versión es que durante una historia en la que el enemigo de Superman intentó atraparlo entre dimensiones, solo lo hizo parcialmente, y el resultado fue que alteró la estructura molecular de Superman. La otra es que luego de la noche final, Superman pierde sus poderes, y para intentar recuperarlos decide viajar a través del sol. El resultado no solo los devuelve, sino que los sobrecarga de forma que comienza a convertirse en energía pura. Esto se explica como la evolución natural de su habilidad para absorber energía solar. Como fuera que sucedió, luego de eso, con la ayuda de un traje que creó el profesor Hamilton, reapareció con un cuerpo y nuevos poderes. Sus poderes clásicos se habían ido, y ahora tenía poderes basados en energía. Podía ver y viajar a través de señales de radio, volverse intangible, absorber diferentes tipos de energía, e interactuar con equipo electrónico, controlar el magnetismo, etc. También ahora cuando se concentraba podía hacerse completamente tangible de nuevo, con la diferencia de que cuando lo hacía perdía completamente sus poderes. En general, el nuevo cambio tuvo un recibimiento tibio, entre los que no les gustó y decían que solo era un truco publicitario, y los que sabían que a pesar de que lo dijera el director, el cambio no sería permanente y siguió una etapa de historias desangeladas. Pero no todo era desdicha con las historias de Superman de ese tiempo. En los números de Justice League America, Grant Morrison mostraba que cualquiera que fuera el traje, o los poderes que tuviera, seguía siendo el mismo superhéroe, que nunca se da por vencido y era capaz de inspirar y alentar a todos a seguir adelante. El punto que mejor lo ejemplifica, es una historia donde un grupo de ángeles renegados, ataca la tierra al tiempo que mueven la órbita de la luna, en ruta de colisión con la tierra. En ella Superman planta dos torres gigantes en la luna, y con sus nuevos poderes le da polos magnéticos, alejándola de la tierra y haciendo algo que nadie había hecho desde la edad de plata, mover la luna. Durante la misma historia Superman se enfrenta mano a mano con el ángel Asmodel, quien lo ataca con una descarga que en sus palabras enloquecería a todo aquel que no tuviera el alma más pura. Acto seguido recibe el impacto y sigue luchando contra el ángel. Por desgracia, fuera de Morrison, Superman no brilló. En su lugar, algunos meses después se enfrentó a Henshaw, quien haciendo equipo con Toyman, tenían planeado dispersar la energía de Superman por toda la galaxia, haciendo imposible que pudiera volver a unirse. Pero ocurrió lo inesperado, y ahora Superman se había separado en dos, un Superman rojo y un Superman azul, que eran exactamente iguales, pero con diferentes personalidades. Antes de que los lectores terminaran de quejarse por el cambio, comenzó el evento Millennium Giants, donde por el cambio de milenio, tres gigantes despertaron de un sueño para cumplir su profecía de la destrucción del mundo. Ya que nadie más podía detenerlo, los dos supermanes decidieron sacrificar sus vidas para hacerlo. Gracias a eso, Superman regresó a la normalidad, de una manera que no explicaron bien, y nadie nunca más volvió a hablar de esta etapa. Después de eso, ocurre la miniserie Doomsday Wars, donde se descubre que durante la reconstrucción del tiempo, ocurrida en Zero Hour Raniac, salvó a Doomsday de la Entiopía a escasos milisegundos, en un intento de trasplantar su mente en el cuerpo perfecto. Cuando entra en su cuerpo, puede controlarlo, pero casi inmediatamente descubre que su mente, está luchando por volver a tener el control, y en poco tiempo habrá asimilado a Raniac, así que comienza a hacer planes para obtener un huésped humano, al cual modificaría genéticamente, para ser un clon de Doomsday sin mente. Esta nueva encarnación sigue siendo tan letal como siempre, así que la única respuesta que tienen, es usar inhibidores psíquicos, que evitarían que Raniac siga con el control del cuerpo. Entonces Superman lleva a Doomsday a la luna, donde le preparan una trampa, logran meterlo en una cámara de teletransportación, y la activan de modo que su cuerpo se encuentra, en un estado de transición entre cuatro transportadores. Algo que no comenté en su momento, pero después repercutiría, fue la candidatura del ex Luthor a la presidencia. Durante los sucesos de la noche final, Luthor prestó ayuda a la liga. Usando esto como base de su campaña, finalmente consigue la presidencia. Durante su periodo, sucede el evento Or Wars at War, donde una nueva amenaza, hace que todos los héroes y villanos, unan fuerzas para derrotarlo. La primera alarma, es cuando el hijo de Mongul, aparece en la tierra, pidiendo la ayuda de Superman, para derrotar a un ser que destruyó War World, y ahora se dirige a la tierra. Entre los dos lo vencen, pero se revela como una sonda más pequeña, y mucho menos poderosa, que el verdadero enemigo. Imperiex. Cuando este libera sus sondas en la tierra, comienzan una guerra a gran escala, donde todo héroe y villano, se enfrenta con la amenaza. En su punto más crítico, el presidente Luthor, ordena liberar a Doomsday, para luchar contra las sondas. Luego de alterar su percepción, para que todo el odio que siente hacia Superman, se enfoque en Imperiex, comienza a destruir las sondas, hasta que se encuentra con el verdadero Imperiex, quien en un solo ataque, lo reduce a un esqueleto carbonizado. Después de una larga lucha, con los esfuerzos de Superman, Darkseid, Luthor y Steel, en un último y desesperado plan, logran enviar a Imperiex, al momento del Bing Bang, donde finalmente es destruido. Después de All Wars at War, hubo varias historias, pero la más importante fue Beard Wright, que tal como The Man of Steel, adaptó el origen de Superman a los tiempos. Pero antes de eso, el trasfondo. Durante los últimos años de los 90, y principios del nuevo milenio, era evidente que varios escritores, volvieron a enamorarse de las ideas precrisis, y programas como Batman la serie animada, y Superman la serie animada, mostraron que se podía actualizar, las sensibilidades actuales, sin perder la esencia. Para 1998, cuatro escritores decidieron, que querían reinventar a Superman, de la manera más radical posible. Ellos eran Mark Waid, escritor de Kingdom Come, y la más completa enciclopedia de DC, que existe. Grant Morrison, escritor de Justice League America, Animal Man, y Doom Patrol. Mark Millar, famoso por escribir, Superman Red Son, Ultimate St. Marvel, y Tom Pager, que escribió, el tercer volumen de New Gats. Cuenta la historia, que cuando Morrison y White, estaban en una Comic Con, se encontraron con un hombre, vestido de Superman. Cuando comenzaron a hablar con él, de la manera más natural posible, comenzó a contestar, sus preguntas, caracterizado como Superman. Ellos quedaron maravillados, con el hombre. Sus poses, actitud, sus respuestas, todo de él, mostraba las cualidades, que Morrison creía, que debía tener Superman. Inmediatamente después de eso, comenzó a escribir, la historia que después sería, Superman 2000. Después de eso, Morrison llamó a los otros, y les contó su propuesta, haciendo a Superman, más poderoso, y a la vez, más emocionalmente interesante, de lo que creían había sido, en años. Otro cambio importante, sería que en lugar, de ignorar las historias, más ridículas, se usarían, y actualizarían. Remarcando el absurdo, y la atmósfera, de un cuento de hadas, que muchas historias, tenían en los 50, y en los 60. En su propuesta, mencionaban que históricamente, cada 15 años, aproximadamente, Superman era reimaginado, para adaptarse a la generación. John Byrne, hace 15 años, y Julie Schwartz, y Dennis O'Neill, 15 años, antes que Byrne, y Mort Weisinger, antes de ellos. Ya que el ciclo, estaba por cumplirse, creyeron que era el tiempo, para un nuevo comienzo. Pero Superman 2000, nunca pasó. Originalmente, la propuesta, fue aprobada, por el en ese entonces, nuevo editor, Eddie Berganza. Mientras que Mike Carlin, el editor principal de Superman, estaba de vacaciones, cuando este último regresó, estaba horrorizado, del saber, del cambio tan radical, y dio marcha atrás. Parcialmente, porque las políticas, de DC en ese tiempo, dictaban, que no pondrían, ningún nombre importante, en los títulos principales, de Batman y Superman. Los otros, escritores involucrados, incorporaron, varias de sus ideas, a algunos de sus trabajos. Pero no fue, sino hasta el 2007, que con la línea, al estar, Grant Morrison, tuviera la oportunidad, de incorporar, buena parte de esas ideas, en su historia, ya sin la limitante, de la continuidad. Poco después, de que rechazaran, su propuesta, Smallville, comenzó, sus transmisiones. Aquí se regresó, a varias de las ideas, precrisis. Al igual que en la caricatura, Clark aterrizaba, como un bebé, en una nave, y no en una cámara matriz, donde nació. La criptonita, volvía a ser común, y se volvió, a la idea, de que Clark y Lex, se conocieron, en Smallville. Eran de la misma edad, y su amistad. Con el éxito del programa, DC pensó, que si los que disfrutaban, el programa, y sabían que Lex y Clark, eran amigos, se sentirían decepcionados, al saber que en los cómics, no se conocieron, hasta que fueron, adultos. Como una manera, de conciliarlo, se decidió, hacer una miniserie, que volvería, a tratar los primeros años, de Superman, escrita por Mark Waid. La historia, se va contando, desde dos puntos. El presente, que a lo largo de la historia, sigue a Clark, por varios puntos, de su vida. Su tiempo, como corresponsal en África, y su regreso, a Smallville. Su viaje a Metrópolis, y primera aparición. Su primer encuentro, con Luthor en la ciudad, y recuerdos, que va teniendo, de su vida en Smallville, y su amistad, con Luthor. Entre los cambios, más importantes, están, aquí se retoma, la idea de las películas, y por primera vez, se menciona, en los cómics, que la S, es un símbolo, kriptoniano, siendo al mismo tiempo, el símbolo, de la casa, de él, y el más respetado, icono, del planeta, Esperanza. Luthor volvió, a tener una edad, cercana a la de Clark, y a vivir, una temporada, en Smallville. También cambió, la forma, en que comenzó, sus negocios. Ahora comenzó, su compañía, vendiendo la tecnología, que creó, bajo sus hipótesis, sobre la vida, extraterrestre, con la que ha estado, obsesionado, desde niño. De nuevo, pierde el cabello, en un experimento, solo que las circunstancias, son diferentes, al crear, un radiotelescopio, y modificarlo, para que pudiera, abrir un agujero, de gusano, a la fuente, de un pedazo, de kriptonita, que encontró, ocurre un accidente, que hace que su laboratorio, explote. Aunque sobrevivió, tuvo severas quemaduras, por todo el cuerpo, y su padre murió. Tiempo después, se revelaría, que era un actor, que había contratado, para que los servicios sociales, no los molestaran, ya que había mandado matar, a sus padres, algunos años antes. Después de eso, desapareció de Smallville, y nadie volvió a saber de él, hasta que reapareció, en Metrópolis. Después de salir de Smallville, fue a la universidad, de Metrópolis, pero no terminó su carrera, en dos años, como lo habían mencionado, otros escritores. En su lugar, pasó varios años, viajando por el mundo, y acumulando créditos, trabajando en distintos periódicos, por todo el mundo. Graduándose finalmente, a los 25. También ahora, se muestra, que el periodismo, no es solo una fachada, sino algo, que realmente ama. En sus viajes, cuando está próximo, a cumplir 25 años, se da cuenta, de que pierde mucho tiempo, siendo precavido, ayudando a la gente, en secreto. Es aquí, cuando regresa a Smallville, y confecciona su traje, y decide usar, el símbolo kriptoniano. A diferencia, de la historia escrita, por Byron, aquí no usa máscara, no porque ya habían visto, su rostro, sino porque siente, que las máscaras, causan desconfianza, y necesita, que la gente confíe, en él. También deciden, que Clark Kent, debería cambiar, para funcionar, como un disfraz, así, usando ropa, que no revele, lo marcado, de sus músculos, alterando su voz, con los lentes, y la rutina, del hombre despistado, y propenso a accidentes, mantiene la fachada. Un punto que cambia, un punto que cambia, del disfraz, son los lentes, que no solo, son un adorno, ya que tienen graduación, que no afectan, a un hombre, con visión de rayos X, y refractan luz, lo suficiente, para ocultar, el color, de los ojos de Clark, la primera aparición, pública de Superman, cambió, ahora, cuando helicópteros, autónomos, experimentales, de la SCORP, comienzan a atacar, el planeta, Lois y Jimmy, suben al helicóptero, del planeta, para cubrir, lo que sucede, en eso son atacados, y mientras están cayendo, Superman llega, a salvarlos, en una escena, que recuerda, la primera película, después de Beard Wright, otro cambio, fue que se decidió, que el enfoque de Superman, como único sobreviviente, de Krypton, sería más relajado, así, Kara Sorel, volvería a la continuidad, en un arco, de Superman, Batman, en ella, Kara, también viajó a la tierra, pero la destrucción, del planeta, causó que se formara, una coraza de Kryptonita, en su nave, haciendo que viajara, a una velocidad menor, a la de la luz, mientras estaban, en animación suspendida, también la historia, de Superboy, sufrió cambios, originalmente, se pensó, que era un clon de Superman, pero tiempo después, se reveló que no lo era, en realidad, era un clon, del entonces director, de Cadmus, Paul Westfield, alterado, para imitar, al ADN, Kryptoniano, pero después, se reveló, que si bien, no podía clonar, el ADN, si podía mezclarlo, con el de un humano, para crear, al clon, parcialmente, híbrido, se seguía pensando, que Westfield, era el donador, hasta que se reveló, que en realidad, era Lex Luthor, fue entonces, que Luthor, puso en marcha, un plan, que había preparado, desde la creación, de Superboy, gracias a un comando, verbal, que había implantado, en su mente, tomó control, de su cuerpo, y lo usó, para atacar, el resto, de los Teen Titans, después de eso, ocurre, Infinity Crisis, la historia, abre con Superman, Batman y Wonder Woman, en las ruinas, de la base, de la liga, en la luna, discutiendo, acerca de cómo, Wonder Woman, mató, a Maxwell Lord, a sangre fría, y Batman, creó, un satélite, de vigilancia, que fue secuestrado, y usado, para coordinar, un ejército, de cientos, de miles, de personas, transformadas, en máquinas, diseñadas, para matar, héroes, luego, son atacados, por Mongul, a quien, tras dejarlo, fuera de combate, Wonder Woman, intenta matarlo, cuando Superman, la detiene, y aprovecha, para escapar, después de eso, siguen discutiendo, hasta que Batman, le reprocha a Superman, que en los últimos años, ha tratado, de conectarse, con la humanidad, pero ha olvidado, quién es, y lo que representa, que debería, inspirar, pero la última vez, que realmente lo hizo, fue cuando murió, tras esto, cada quien, va por su lado, en las últimas páginas, del primer número, vemos como varias figuras, misteriosas, vieron todo lo que pasó, así como los otros, frentes de la crisis, después de una rápida, deliberación, deciden, que deben actuar, y finalmente, se revelan, al grito de, este parece, un trabajo, para Superman, así, los sobrevivientes, del multiverso, regresan, tras ver, que el nuevo mundo, que prometía, un futuro brillante, y por el que, sacrificaron sus vidas, se volvió, obscuro y manchado, por tragedia, tras tragedia, explican, que durante años, solo estuvieron mirando, con la esperanza, de que encontraran el camino, pero mientras más tiempo pasaba, todo se ponía peor, es así, como finalmente, deciden intervenir, trayendo de vuelta, tierra 2, que a los ojos, de Carl L, era la tierra perfecta, pero los otros, sobrevivientes, tenían su propia, agenda, Alexander Luthor, y Superboy Prime, habían escapado, de la dimensión, en la que se encontraban, mucho antes, y ellos fueron, los que orquestaron, la crisis, su idea, no era traer de vuelta, a tierra 2, sino traer, todo el multiverso, con el que experimentaría, hasta encontrar, lo que a sus ojos, fuera la tierra perfecta, Superboy Prime, por su parte, se enfrenta a Superboy, al que envidia, ya que mientras, él tiene, todo lo que siempre deseó, Prime, perdió, su universo, a la batalla, se unen varios equipos, para tratar de detenerlo, hasta que Superboy Prime, accidentalmente, mata a alguien, echándole la culpa, al universo, diciendo que lo está corrompiendo, comienza a matar, más abiertamente, hasta que los Flash, lo aprisionan, en el Speed Force, en eso, Carl L, y Carl L, se dan cuenta, de lo que Alexander, en realidad, tenía planeado, e intentan detenerlo, pero se encuentran, con que Superboy Prime, escapó, de la Speed Force, al intentarlo detenerlo, Connor se sacrifica, al impactar, el aparato de Alexander, junto con Prime, en una explosión, que vuelve, a reescribir, la realidad, haciendo un paréntesis, originalmente, en la historia, iba a morir, Nightwing, es decir, Dick Grayson, pero dado su lugar, en el universo DC, se consideró, una mala idea, también en ese tiempo, los herederos de Siegel, comenzaron de nuevo, la batalla legal, por los derechos, del nombre Superboy, esto porque Siegel y Shuster, cedieron los derechos, de Superman, pero Superboy, fue creado, de usando ideas, de una historia, que no publicaron, sin su consentimiento, eso terminó, a favor de los herederos, lo que impedía, que DC publicara, cualquier héroe, adolescente, que usara el nombre, de Superboy, así fue, como Connor, murió en lugar, de Nightwing, y Superboy Prime, fue llamado, Superman Prime, de ahí en adelante, ahora, Superman de Tierra 1, y 2, se unieron, para intentar, detener a Superboy Prime, quien intentaba, volar al centro del universo, y comenzar, un nuevo Big Bang, su plan fue, llevarlo hasta los restos, de Krypton, y sumergirlo, en el centro del sol rojo, eliminando, sus poderes, al final, tuvieron que pelear, a puño limpio, hasta que Superboy, mató a Cal L, una vez terminada, la crisis, Superboy, fue puesto en custodia, por los GL, Superman, perdió sus poderes, y el trío, se reconcilió, después de la crisis, comenzó una serie de historias, bajo el sello, One Year Later, que saltarían, un año, desde que terminó la crisis, lo que ocurrió, durante el año, sería explicado, en la Maxi Serie 52, que fue publicada, semanalmente, durante todo un año, y de ahí, el título, durante One Year Later, se publicó el arco, Up Up and Away, donde vemos que Superman, había pasado el año, intentando recuperar sus poderes, pero al ser en vano, intentó adaptarse, a ser Clark, durante las 24 horas, Luthor por otro lado, aprovechó, para volver a la vida pública, clamando, que todos sus crímenes, pasados, fueron cometidos, por Alexander Luthor, lo que lo exoneró, legalmente, esto es lo malo, de un mundo, donde decir, yo no fui, fue mi clon, malvado de otro universo, es una defensa, legal, válida, pero a los ojos, del público, no hizo gran cosa, lo que hizo, que deseara, cobrar venganza, contra Metrópolis, al final del arco, Superman volvió, a usar los cristales, triptonianos, de las películas, pero ahora, llamado, sustones, para construir, una nueva fortaleza, de la soledad, en el ártico, idéntica, a la de las películas, después de eso, algo que no afectó, tanto la continuidad, pero se considera, importante, pasa en el número, 50 de Superman, Batman, ahí se muestra, como Yorel, buscaba entre varios candidatos, el planeta, al que enviaría, a Superman, entre ellos estaban, Colu, Tanagar, y Nueva Génesis, no había considerado, la tierra, hasta que envió, una sonda, al planeta, para que un humano, la encontrara, esto para que la sonda, transmitiera un duplicado, del humano en criptón, permitiendo que Yorel, pudiera interactuar con él, el humano en cuestión, resultó ser, Thomas Wayne, el padre de Batman, fue gracias a su entrevista, que Yorel, se dio una idea, de la humanidad, y se convenció, de que la tierra, era el lugar de su hijo, y por el otro lado, gracias a la sonda, Thomas pudo aplicar, ingeniería inversa, y desarrollar nuevas tecnologías, que le permitieron, prosperar, al departamento de investigación, de Wayne Enterprises, durante una etapa, de depresión económica, gracias a ese descubrimiento, un par de huérfanos, se sienten, más unidos que nunca, otra historia, que sucede después, llamada Last Zone, trata de como, un niño kriptoniano, aparece en la tierra, al examinarlo, Superman confirma, su origen, pero no descubre nada más, cuando el gobierno, intentó hacerse ver, para estudiarlo, decidió intervenir, y llevarlo consigo, al principio, Lois está en contra, de la idea, pero lentamente, lo acepta, luego con ayuda de Batman, falsifican los papeles, de adopción, y llaman al niño, Christopher Kent, tiempo después, se revela, que Chris nació, en la zona fantasma, y es hijo del general, Soth, quien mandó a su hijo, como un vínculo, que le permitiría, viajar a sus tropas, tras la lucha, cuando finalmente, todos fueron derrotados, los criminales, fueron atrapados, de nuevo en la zona fantasma, así como Chris Kent, después de lo de Chris, aparece Brainiac, en esta historia, se revela, que las muchas versiones, de Brainiac, que Superman había enfrentado, durante años, eran solo sondas, que el verdadero usaba, tras ir a enfrentarlo, Superman es dejado, inconsciente y capturado, cuando despierta, e intenta escapar, se encuentra, con el Brainiac original, así como un cuarto, lleno de ciudades, reducidas y embotelladas, entre ellas, Kandor, una ciudad kriptoniana, dos cosas importantes, ocurren a raíz, de esta historia, la primera, es que Superman, recupera a Kandor, lo cual fuera de la nave, de Brainiac, comienza a recuperar, su tamaño real, y la otra, es que al final de la historia, Jonathan Kent, sufre un infarto, y muere, todavía lamentando su muerte, ahora también, tiene que ocuparse, de la nueva ciudad, llena de kriptonianos, que recuerdan a Soth, como un héroe, y ven a la tierra, como un mundo primitivo, y salvaje, que deben imponer, sus normas, para civilizarlo, como era de esperarse, los héroes de la tierra, combaten a los kriptonianos, hasta que Alura, la madre de Supergirl, pone fin, al conflicto, usando los sustentores, que mueven a Kandor, al espacio, donde crean un nuevo planeta, ubicado al otro lado, de la órbita de la tierra, nuevo kripton, cuando Superman, viaja a nuevo kripton, tiempo después, se encuentra, con que Alura, liberó a Soth, y a sus hombres, otorgándoles el perdón, y poniéndolo a cargo, de su ejército, como Superman, cree que no debería, dejar a Soth, sin vigilancia, decide pasar, una temporada, en este planeta, cuando finalmente, regresó a la tierra, Geoff Jones, el escritor principal, de DC, en los últimos años, escribió, Secret Origin, la historia, que contaría, de nuevo, la última iteración, de los primeros años, de Superman, después de que la crisis, reescribiera la realidad, aquí los cambios, fueron más sutiles, y enfocados principalmente, a embonar el origen, con el que Jones, ya estaba escribiendo, los títulos de Superman, en su momento, en lugar de comenzar, de nuevo, desde cero, algunas ideas, que aparecieron, en manos de Steel, salieron de aquí, esto no duró mucho, ya que en el 2011, DC, dio un borrón cósmico, con Flashpoint, el evento, que reescribiría, completamente, la historia, del universo DC, eliminando, todo lo que pasó, anteriormente, de continuidad, y haciendo, que para efectos prácticos, todo se estuviera, contando, por primera vez, lo primero, que se hizo, con esta nueva continuidad, fue contar, el nuevo origen, de Superman, a la fecha, Superman and the Men of Steel, escrito por Grant Morrison, que volvió a eliminar, la etapa de Superboy, en favor de contar, los primeros años, de Superman, como un joven adulto, y este es un buen lugar, para terminar, faltó mucho, por mencionar, y aún más cosas, solo se tocaron, superficialmente, pero quiero pensar, que como es un repaso, de más de 70 años, de historia, fue suficiente, para que no se perdiera, el interés, y tal vez, hacer que alguien crea, que un hombre, puede volar, bueno, eso fue todo, sobre Superman, sin duda alguna, es uno de mis grandes héroes favoritos, y aquí pueden ver, el por qué es tan interesante, próximamente, hablaré de la historia, de otros héroes, y es posible, que hasta villanos, aunque seguramente, ya será solamente, un video, en lugar de una serie, tan larga, esperen las próximas ediciones, y nos vemos, hasta pronto, muchas gracias. y nos vemos, Gracias por ver el video.